No queríamos hacer una construcción de los personajes femeninos desde afuera, no necesariamente caracterizarlos físicamente, sino más bien un poco interpretar o entender lo que pudieran estar sintiendo estas mujeres o ponerse en los zapatos de las mujeres. El personaje se llama Beatriz, es una mujer desencantada del amor que no cree en los hombres hace mucho tiempo y que en el transcurso de la obra va a ir como redescubriendo lo que siente por Benedicto, que es el personaje que hace Pietro Civile, y se va a dar una cosa y una relación bien bacán, muy especial entre ellos dos, que son dos personajes bien particulares, que son los que llevan esta historia.